Mira, la Profeco tiene su dirección de combustible, su área donde verifica las estaciones de gasolina de toda la República Mexicana. Esa se concentra directamente en la Ciudad de México, pero a su vez, si requiere apoyo de las delegaciones, bueno, pues se bajan las instrucciones a quien corresponde. Bueno, en el caso propio aquí en Nuevo Laredo, bueno, en lo personal, a mí nunca se me ha requerido el apoyo. No es mi área, esa no es mi competencia, esa es área de la dirección de combustibles. Si se llega a realizar un operativo, sea anunciado, sea sorpresa, bueno, pues ya sea que ellos mismos lo realicen, directamente personal de México, o bien que se apoye con personal de las delegaciones para efecto de hacer las verificaciones correspondientes en las gasolineras, ahora sí que ya es a criterio de ello. En lo personal, pues mi área es de atender la oficina, de atender las quejas, el campo no es lo mío, eso lo ve la dirección de combustibles.